Nos juntamos los vecinos, tomamos la decisión de poder solucionar un problema que hace cuatro meses que estamos llamando para que lo solucionen, que es un caño de agua que está roto, ¿no? Como ustedes ven, rompió toda la capa asfáltica, hemos llamado a los delegados, acá a la sociedad de fomento, nadie se hizo presente, así que bueno, el sábado hubo dos accidentes, una vecina se cayó con la nena, que la nena se rapó los brazos, todo, si vos creas te muestro con los crates que se hicieron ahí en el asfalto, el que no conoce, y encima tenemos la desgracia de que pusieron el reductor de velocidad en Don Bosco, todos los autos entran por Pacífico, todo lo que viene de Cerri entra por Pacífico, pues más rápido, no tenemos reductor de velocidad, entonces como el que no conoce, ya los trenes delanteros, los autos que se han roto, entonces para no llegar a mayores tomamos la decisión los vecinos de venir a trabajar nosotros, encima que tenemos que pagar los impuestos, tenemos que trabajar. ¿Nunca paró de salir agua? Nunca paró de salir agua, ahora vos podés ver ahí, es una solución precaria que hicimos nosotros, porque no tenemos los elementos, pero recién vino el capatá de APSA y quedó que va a venir a solucionar el problema, que ahora ya venía la cuadrilla a solucionar, ahora tienen todo el pozo hecho, así que ellos ahora tienen que venir y poner los materiales que van y que quede ya arreglado para siempre. ¿Qué fue lo que les dijo esta persona encargada de APSA cuando llegó al lugar? No, lo que dijo fue que no había reclamos, lo que dicen siempre, que ellos no tienen reclamos de esta situación. ¿Eso es mentira? Es mentira, están los reclamos hechos, hay números de reclamos, yo tengo números de reclamos, la vecina también tiene números de reclamos, ¿me entendés? Es decir, le hemos estado llamando. Yo he ido también a la delegación, pedí hablar con el delegado, este muchacho nuevo que puso acá y que supuestamente iba a trabajar para el barrio, no me atendió, le dejé mi teléfono para buscar una solución entre todos, que nosotros estábamos predispuestos a hacer este trabajo, pero nosotros le abríamos el pozo todo, si no tienen tiempo, pero de cinco minutos vienen, ponen los materiales, lo que van a hacer ahora y ya está. ¿Se aseguraron que hoy venían? Esperemos que sí, porque si no, vos fijate el pozo que va a quedar, con la cantidad de chicos que andan es un peligro, o Dios quiera que sí, que vengan y la solucionen. Y mencionabas los pozos que están en la calle, ¿van a mantener cortado el lugar hasta que se solucione? No, es decir, este pedazo lo vamos a dejar, porque yo la te voy a mostrar ahí, ahí hay un pozo que debe tener 60 centímetros, ¿me entendés? Y hay uno al lado del otro, son todos cráteres que se han hecho con el asfalto que se fue rompiendo por el agua. Al menos por este espacio van a evitar que circulen los autos. Por ahora sí, y quedó el delegado también, que el capatá de APSA que iba a hablar con el delegado, para que mande una máquina mañana, para ver si puede abrir, que salga un poco el agua, y bueno, y solucionar el tema de arreglar todo esto, ¿no? ¿Se iba un poco el descontento? Eh, mirá, uno, viste, hay que tener fe, ¿no? Y creer, pero lamentablemente estamos viviendo una situación que te saca la gana de creer, pero tengamos fe que sí, que vengan, que van a venir, que van a venir y que lo van a solucionar, y bueno, para que no llegue a mayores, para que no tengamos que lamentar a alguna víctima. ¡Gracias!